Ay, está muy pelada con aquel amigo, dijeron los pintos Ay, se comprobaba que iban por el bueno de la cape, amigos De la descendencia que tienen el mando, somos el equipo Y traemos escuela y también la bandera de aquel chaparrito Tal vez no imaginan todo el capital que diario se maneja Cientos son los plebes que cuidan su punto y otros en la quema Rocas arregladas que el motor les brama pasado de verga Todas son blindadas y supercargadas, se ven por las brechas Una Lamborghini Urus, en la que pasa su mando seguido El 19 trae a sus plebes, los 27 si pilla el tiro Son gente de guerra, para servir y cuidar de tres letras Jotajele, hay pa' que sepan a quien la capi se le respeta Sí, porque un problema el nini lo arregla y ya lo ha demostrado Se escucha un ruidajo por todos los radios cuando toma el mando Trae sus plebes tácticos pero él lo mira siempre bien trameado Camisa, burberry, zapato italiano y un Rolex dorado Patrullan la capi, mantienen calmado el ordeno archivaldo Pa' andar enfocado, se prenden un baby de esos cargambarios Una caravana tostone de banda rumbo a una palapa Los grupos le cantan una pieza cara, el de la montaña Una Lamborghini Urus, en la que pasa su mando seguido El 19 trae a sus plebes, los 27 si pilla el tiro Son gente de guerra, para servir y cuidar de tres letras Jotajele, hay pa' que sepan a quien la capi se le respeta Jotajele, hay pa' que sepan a quien la capi se le respeta